La reina Leticia o el look que tiene las claves para convertirte en la invitada perfecta El buen tiempo por fin ha llegado y, definitivamente, la temida temporada de bodas, bautizos y comuniones, alias BBC, está a punto de estrenarse. De hecho, los primeros eventos ya han hecho su debut La carrera contrarreloj para encontrar el look perfecto ya es una realidad y las dudas comienzan a volverse protagonistas Pero hoy, en un almuerzo de recepción de los premios Cervantes, la reina Leticia se ha convertido con su look en todo un manual de instrucciones para la perfecta invitada Para la ocasión, la reina ha elegido un diseño de su diseñador de cabecera, Felipe Varela, con vestido midi y abrigo a juego, con mangas de encaje y abrochado en el centro con pequeños botones Lo primero que destaca de su apuesta no es otra cosa que el color, un tono pastel azul verdoso que se convierte en absoluta tendencia esta temporada, tanto en el street style como en las ocasiones más especiales Además lo lleva en total look monocolor, como ya hemos visto en ese sastre azul que marca tendencia, siguiendo otra de las claves imprescindibles para brillar esta primavera De hecho, Leticia la lleva al extremo, sumando a su look de vestido midi, largo por excelencia de la temporada para tus eventos, salones y cartera de mano en ante del mismo tono Toma nota, los tonos pastel y el total look monocolor son normas básicas esta primavera-verano Pero esta combinación, dicho sea de paso, salvo por los accesorios, ya pudimos verla el pasado mayo en la primera comunión de la infanta Sofía En aquella ocasión, Leticia cambiaba su melena suelta de hoy por un recogido bajo, aunque las joyas, discretas y con cristales, se han mantenido Con esto, la reina también nos da otra clave a seguir para ser una invitada de matrícula, y, quizás, la que más nos gusta, reciclar también puede ser un acierto Así que, dale un respiro a tu tarjeta de crédito y apuesta por uno de esos looks que que tanto te gustan pero que nunca te atreves a lucir ya que son demasiado formales Ha llegado el momento de liberarlos Preparada para ser una invitada 10 ¡Suscríbete al canal!